¡Ah! Jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos en la nueva versión 1.16.1. Nueva actualización y, por cierto, acabo de instalar algunos mods, un total de 10 y también un pack de texturas que ahora pondré. En cuanto a los mods, maldito creeper, sigue ahí tío, del capítulo anterior sigue ahí el creeper. Bueno, el caso es que tenemos un establo, tenemos unas cuantas cosas que hacer y el tema es las nuevas cosillas que tenemos. Y en primer lugar tendríamos por aquí el tema de saber los recursos y tal. Tenemos un casco que no está aquí, me cago en todo. Vamos a mirarlo a ver si lo encontramos. Se han añadido nuevas cositas. He visto como una asada especial, pero no sé si es de un mod o de qué es. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Por aquí tiene que estar. Fijaos todas las cositas que hay, pero todo esto es de Minecraft. Y esto es que no sé lo que es, como una especie de asada rara. Tenemos el packing tape, que está muy bien. Tenemos también el diamond chest. Bueno, diferentes cofres. Por ejemplo, el iron chest podríamos hacerlo. Lo haremos. Y el casco de minería, que ya sabéis que me gusta mucho. Necesitamos cuero, esto y tal. O sea, más o menos como 4 de hierro. El casco este me lo pondré en cuanto pueda. Y prácticamente, bueno, pues página 21 y página 22. Esto es una súper herramienta. Una súper herramienta que la verdad no la conocía, porque he estado leyendo los mods que he metido. Y la verdad es que esta... ¡Ah! Vale, pues será del mismo mod que estos, ¿no? A ver, traveler bots. Y este también, ¿no? Este, este. Ah, este es de super tolls, ¿no? Bueno, ok. La verdad es que el super toll este... ¡Ah! Vale, 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 vale. O sea, vale, ya lo entiendo. He añadido también armas especiales que se pueden hacer, como veis aquí, con redstone, con obsidiana. La verdad que mola, ¿no? Como veis, este tiene un poquito más de daño de ataque que el diamante. También tenemos un pico. Así que, cuanto menos, curioso todo, ¿no? A ver, voy a salir de aquí porque el creeper que estaba allí se ha alargado. Y puedo morir en cualquier momento. Así que, voy a probar la textura. A ver si no ocurre nada malo. Espero que no. Así que, venga, vamos a ello. Gráficos. A ver si la textura va bien, porque eso es otra. Estará aquí abajo. A ver, ¿cuál es? Marcos. Se supone que es esta. Pero me indica ahí que no es compatible. Bueno, porque es la 1.16. Pero se supone... Se supone que sí debería ir en la 1.16.1. Así que, vamos a aceptar. Vamos a ver los cambios. Y a ver cómo se ve. Se supone que se vería un poquito mejor. Aunque, personalmente, no me agrada una mierder. Así que, igual que la veis. Igual que la quito, amigos. No me gusta, no me gusta nada. Así que, bueno. Ya irán saliendo algunas cosillas más. De momento, vamos a mantener, entonces, pues, esta textura original. De Minecraft. Que, a ver, tampoco está tan mal. Te acostumbras al final. Y lo que sí que voy a hacer. Va a ser empezar con algunos cofres. Por ejemplo. Vamos a poner aquí chest. Vamos a poner aquí cofre. Porque no sale nada. Esto lo quiero hacer, ¿no? Así que, el cuero lo necesito. Vale. A lo mejor no sale. Porque, a ver. Creo que tenía cuero. Aquí está. Con lo cual, vamos a hacer. Necesito un poquito más de, 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 de esto. De bloques de hierro. Ojo, porque tengo una cantidad inmensa. Vamos a poner todo esto. Yo que sé, estoy muy loco. Y vamos a poner esto de aquí. Vale. Yo creo que, ah, no. Era así, ¿no? ¿No? ¿Cómo era? Ah, con chile. Soy tonto. ¿Qué era con uno? Pues, la verdad que tenía la cantidad más que necesaria, ¿no? Ahora, ¿cómo era esto? Una antorchita, creo que era, ¿no? Sí. Ponía una antorcha aquí. Y, madre mía. Ya, ya estoy memorizando en los crafteos, amigos. Vale. Y ahora, hago así. Hago asa. Y, con esto, lo tenemos. Lo tenemos, gente. Lo tenemos. Aquí está. Casco. Nos quitamos este. Fijaos que también me va a dar armadura. Vamos a ver si se mantiene o no. Sí. Creo que se mantiene la misma armadura. Con lo cual, pues, está bastante bien, ¿no? Además, tiene cierto sentido de que se mantenga la misma armadura. Porque, a ver, gastamos cuatro. Que es lo mismo que hace falta para un casco de hierro. Lo único que le añadimos es una linternita, ¿no? Con lo cual, yo creo que está bastante bien. Ahora, pues, podemos ir alumbrando, pues, las zonas, las cuevas y demás. Si no me equivoco. Por otra parte, tenemos cofres. Cofres especiales, como por ejemplo, vale, por ejemplo, tendría que hacer lo siguiente. Vamos a hacer tronco de abedul a tope, aunque ya tenía bastante. Y vamos a hacer un cofre. Vamos a hacer otro, porque yo estoy loco. Y ya estaría. Y ahora, vamos a intentar hacer lo siguiente. Y es, bueno, creo que lo puedo hacer también desde aquí. Puedo hacer placa. Puedo hacer placa. No, añadir, mover objetos. ¿Lo veis? Y ya directamente, pues, podría pillarlo. Vamos a pillarlo. Nuevas recetas y tal. Y tendríamos también el de oro, que es todavía mejor. Pero, a ver, para eso todavía queda, ¿no? Creo que podríamos intentar hacer uno más. Pues, yo creo que sí. Yo lo vería bien. Así que vamos a hacer otro. Y ahora, con estos dos que se pueden almacenar juntos, pues, podemos ponerlos, por ejemplo, uno aquí. Y fijaos ya la cantidad inmensa. O sea, lógicamente, al ser tan grande, no los puedes poner juntos. Pero, bueno, da igual. Tienes aquí tres y tres. O sea, uno de estos es como si fuera, o sea, dos cofres normales. Eso sí, te gastas bastante hierro. Pero, bueno. Luego lo podemos ir mejorando con estas cosas. Por ejemplo, podemos crearnos un upgrade, ¿no? Una mejora, una mejora evolutiva de cofre. El cual, por ejemplo, el siguiente sería, si no me equivoco, necesitaría el oro, ¿no? Y el oro se hace a partir del iron, del hierro. Pues, pondría un hierro. O sea, pondría un cofre y pondría esto. Y ya lo tendría, ¿no? O bien, podría hacer lo siguiente, que sería este, ¿no? No. Sería este. Eso es. Eso es. Este sería. Por si aquí tengo muchos objetos. Imagínate que tengo aquí esto lleno de objetos. Y quiero ampliarlo. Porque yo que sé, aquí tengo los objetos de roca y demás. Y quiero ampliarlo. Pues, entonces, me es más fácil craftearme, pues, esta mejora. Que no sé por qué, no la puedo ver. Ahí está. Esta mejora, que me he equivocado. Con el silver. Silver material que no tengo. Y, bueno, me creo esto. Y entonces ya luego lo puedo dar aquí. Y ya directamente este cofre se me pone de oro con más espacio. Con una fila más o dos filas más. Así que merece la pena. Lo primero que vamos a hacer, y vamos a dejar ya de perder el tiempo. Es pillar alimentos, como tengo aquí. Vamos a poner esto. Vamos a sacar todo el trigo. Así sabemos un poquito todo el trigo que tenemos. En cuanto a puerta y tal, pues, tenemos todos. ¿Para qué? Pues, para el tema de la granja. Y, la verdad que esto me va un poco petadete. No sé muy bien por qué. Imagino que... Ah, bueno. También es que está esto a 24 chunks. Que es, vamos, de sobra. Es más, igual lo sigo bajando un poco. Luego tengo el hacha. ¿Vale? Bueno, tengo otros cuantos mods que os iré comentando a medida que vayamos avanzando hoy. Así que, guay. Bien, ya lo tenemos por aquí. Tenemos ovejas y demás. Las ovejas puede estar bien, ¿no? Que pillemos algunas cuantas por el simple hecho de matarlas y así obtener comida muy fácilmente. Aunque, personalmente, con dos me vale, ¿no? Y, además, también podemos tintarlas y demás. Está cayendo el sol ya, tío. Está cayendo ya el sol, amigos. Vale, vamos a hacer otra cosa. Así en plan... Nah, paso. Ey, pero bueno. Pero vosotras. ¿Queréis venir aquí? A lo mejor no me veían con los hierbajos estos, tío. Venga, así en fila. Vámonos, que se hace de noche y aparecen criaturas salvajes. Y no tengo muchas ganas, la verdad. Venga, doble puerta para que entren mejor. Y ya estaría. Vale, me habéis puesto comentarios ayudándome. Así que muchas gracias, que los leo siempre en los comentarios. Además, este vídeo lo estoy grabando hoy mismo lunes con un poquito de retraso. Así que, bueno. Mira, la caña de azúcar que planteé aquí ya está creciendo. Qué bien, qué bien. Vale, otra cosa que... A ver, a ver, a ver. Qué se hace de noche, qué se hace de noche y no tenemos ganas. Vale, mod que he instalado. Hay uno que, por ejemplo, te ordena el inventario. Eso para mí, pues, con lo de espistadete que... Pues no, no te ordena el inventario. Lo que hace es directamente que puedas eliminar objetos que no quieres. Es como, por ejemplo, esta pepita de hierro. No las quiero y lo eliminamos, ¿vale? Le podemos dar incluso a suprimir, si no me equivoco. Fijaos. Y ya se suprime. Vale, y no hace falta, pues, yo qué sé, plantar cactus o lava para tirar los objetos. Lo cual es bastante útil. Como veis, todavía hay bastante distancia de dibujado. Por cierto, cosa importante. Y es... Madre mía, el casco es que le queda fatal, ¿eh? Lo voy a quitar, que es importante. Me habéis dicho otra vez que queréis cámara y demás. Yo, de momento, no voy a poner cámara. Podría, creo yo. Pero, de momento, no voy a poner el careto. Porque no hay suficiente apoyo. Así que, si, bueno, veo que la serie continúa... Ojo, la serie la quiero subir de lunes a viernes, ¿vale? Prácticamente vídeo diario de una hora o cercana a una hora. Más los vídeos de The Last of Us de dos horas. Creo que, ojo, porque está cargadito el día. Tres horitas más algún vídeo extra que yo suba. Así que, si veo que hay apoyo y seguimos subiendo y se sigue habiendo apoyo. Pues, entonces, la recompensa será esa de poner mi careto, ¿vale? Simplemente eso. Como siempre, podéis ponerme sugerencias en los comentarios de ayudas, de cositas nuevas que desconozco. Bien. Otro mod más que no me quiero entretener mucho, ¿vale? Hay unas botas muy interesantes que tendremos que hacer. Fijaos, tenemos botas de esmeralda. Que, bueno, a lo mejor tienen eso. Cuatro de armadura. O quizás esta de obsidiana. Pero también tenemos botas especiales como, por ejemplo, esta. Que, fijaos cómo es. Esta quizás, no sé para qué sirve. MK1 se llama. Pero, igual, no tengo ni idea de lo que hace. Pero tienen una habilidad especial, ¿vale? Estas tendrán otra habilidad especial. Algunas te harán que puedas saltar más. Otras que tengas, a lo mejor, menos daño de caída. Otras que te permitan correr más. Esa es, de hecho, la que me interesa. A ver, tenemos solo cuatro tipos de botas realmente. Y luego tenemos como un pico especial. Un hacha. Un super no sé qué. Vamos, que tenemos cosas bastante curiosas. De super tall también. Bueno, pues ya lo veremos. ¿Vale? Una mochila de bone meal. No sé lo que es esto. Pero, bloque de huesos. Ojo. Ojo, cuidado. Bloque de huesos. Si esto es una mochila, podría ser muy interesante. No sabía yo que había una mochila ahí. De super tall. Polvo de hueso. ¿Podríamos hacer esto? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, tengo polvo de hueso. De momento, no. Por aquí puedo hacer polvo de hueso. ¿Cuánto hago? Unos tres, ¿no? Es que esto está tan pixelado, tío. Que sí, ¿no? Son tres. Madre mía. Lo veo tan pixelado yo en mi pantalla. Que ni veo el tres. Y lo confundo con un ocho. Flípalo. Vale. Vamos a poner entonces todo esto por aquí. Y ya lo tenemos. Bien. Una vez hecho esto, necesitamos mucho cuero. Con lo cual, necesitamos mucho cuero. Muchas vacas. Vale. Había vacas. El pueblo tenía vacas. Además, ya alimente yo un poquito. Con lo cual, importante eso. Hablando de alimentar. Venid asquerosas. Vamos a alimentarlas también. Y vamos a ello. Vamos a ello. Como veis, tengo algunos filetes. Los pollos también serían interesantes. De hecho, serían muy interesantes. Así que luego los pillo. Creo que con semillas se podían pillar. Y los cerdos me parece que eran con zanahoria, ¿no? Si pillamos ya de paso algunas ovejas que hay aquí, pues mejor que mejor. Aquí está el granjero. Oye tú. Que con 20 de trigo, pues me da esmeralda. Creo que está bien, pero de momento necesito todo esto. Todo esto para las vacas. Que tenemos cuatro, de hecho. Así que, venga. Venid gordas. A ver tú, loca. Deja pasar, hombre. Ahí está. Muy bien. Los cerdos que no se escapen. Y vámonos. ¿Tú te vienes conmigo? Estupendo. Seguidme. Asquerosas. Madre mía, cómo las trato, ¿no? Venga, vamos. Vale, de momento están todas aquí. No he perdido ninguna. Y lo bueno de no estar, entre comillas, en directo, es que puedo hacer cortecitos. Como, por ejemplo, el llegar hasta aquí. Así que, guay. A ver, guay, guay, guay. Pero vamos a cerrar esto y vamos a dar de comer. Oye, vosotras. Una para acá, otra para acá. Y tú, amiga, con la otra. Sí, señor. Ya tenemos pares. Así que siempre vamos a poder dar de comer. Y a las vaquitas de estas chicas, nunca sé si se les puede. Me caí. Si así crecerán más rápido, vamos a darle. 30, 28, valía suficiente. A lo mejor crecen más rápido. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno. El caso es que creo que bastante bien. Y además los mods que he añadido, hay algunos. Por ejemplo, había instalado uno de un martillo, que mola. Pero que finalmente no ha podido ser. Pero he instalado otro, el cual está muy bien. Porque, como veis, acaba de caer toda la madera. Y esto nos permite talar los árboles de una sola vez. Y es muy, muy, muy interesante. Obviamente, gastamos lo que vendría siendo el tema del hacha. Pero bueno. Pero bueno. No tomar por cul. Me ha dado dos de... Wow. Me ha dado dos de cuero. No está nada mal. Vamos. Por cierto. Aquí hay también bastante... Un laguito bastante interesante. Que podríamos sembrar un poco. Y hablando de sembrar... A que sí, amiga. Hablando de sembrar, tú vente para acá. Genial. Voy a pillar más madera. Mira, ya que aquí voy a empezar a pillar un poco de esta zona. Vale. Que tampoco me convence mucho. Parece que el mod va bien. Este árbol también lo voy a quitar. Perfecto. Y este también. Guay. Pues ya tengo bastante maderita. Genial. Vale. Este también lo voy a quitar. Que no me gusta tanto. Genial. Y este de aquí creo que también. Es que son muy chiquitillos. Como que no me gustan visualmente, ¿no? Ese está bien. Y ya estaría. Va, 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 va. Vale. Va, 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 va. Vale. Por cierto. Tengo esto lleno. Casi, casi, ¿no? Vale. Podemos pillar ya. Esto. Esto. Y esto. Al final esto va a ser cuanto, uy, cuanto menos interesante. Mira, justo me ha crecido este de aquí. Voy a quitarlo. He quitado todos, pero bueno. Se me fue un poco la olla. Y vamos a poner y plantar un poquito más. Que por cierto, el huerto dije que aquí podría estar bastante bien. De hecho, ¿no? Así que yo creo que sí. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Que tenemos tierra. Vamos a... Además tenemos una pala. Así que venga. Vamos a hacerlo ya. Nos falta lo que vendría siendo una azada. Pero bueno. A ver. Mira. Yo he dicho que quiero hacer cosas un poquito más pros. Más pros. Así que vamos a hacer el huerto en esta parte de aquí. ¿Vale? Que así está más cerca de la casa. Y también lo podemos ver. Voy a quitar todo esto. Así consigo un poquito de tierra. Que también nos puede hacer un poco de falta, ¿no? Así que venga. Vamos a ello. Vale. Ya estaría. Ahora me hace falta una azada. Y ya de paso también. Porque aquí hay unas cuantas pacas. De hecho hay bastantes. Vamos a aprovechar. Porque las vacas van a hacer algo que nos va a llevar un tiempesillo el pillarlas. Porque luego recordemos que hay que matarlas. Así que. Para pillar todo el cuero. Voy a pillar todas las demás. Venga, venid. Y mientras tanto también. Lo que puedo hacer. Es buscar un poquito de semillas. Vale. Aquí hay otra vaca. Ay, me cago en todo. Tú vente. Tonia. Ahí está. Vale. Perfecto. Y para allá que nos vamos. Vale. Tengo un problema. Y es que ya están spawneando algunos zombies. Vamos. Ese tío me ha spawneado en mi cara. Mira ese otro. Vamos. 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 Vale. Venga, tonto. Pilla. Ahora es lo típico que viene un creeper por detrás. Que espero que no. Y otro muerto. Vale. Vamos a terminar con esta. Vamos. Para adentro. Ahí está. Cerramos bien. Y además voy a poner aquí, por ejemplo, uno de arena. Tal cual. Voy a poner uno de arena, por ejemplo, aquí. Así me puedo yo subir y saltar a esta zona tranquilamente. Y no tener ni que abrir. Aunque creo que puedo poner una alfombra. Que eso también vendría bien. Por cierto, las chicas están ya crecidas, ¿no? Ah, no. Ahí hay una chica solo. Pero mi pregunta es... ¿Y la otra chiquinina? Vale, suficiente. Vamos a matar a ese zombie o no. No lo sé. Ya veremos. ¿Dónde estás, tonto? Ay, que no te doy. Debería haber un... Algo... De... ¿Cómo decirlo? Eh, hey. No le he dado. Vámonos. Muerto. Bueno, hay que estar todo el mundo. ¿Qué pasa? Es una fiesta. Es una fiesta. Vale, vale, vale. Cuidadito. Cuidadito. Vale, vamos a aprovechar que el esqueleto no tiene mucho ángulo. Me cago en su prima, tío. Vamos a comer un poco, anda. Madre mía. Madre mía, tenemos que subir. Pero bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Está todo el mundo o qué? ¿Está todo el mundo aquí, eh? Hay un enderman también por allí. Bueno, yo quiero ir a por el esqueleto ese. Así que, en ese sentido, no me lo creo, tío, que se me cambie. Que muero, que muero, que muero, que muero, que muero. Que muero, que muero, que muero, que muero. Lo sabía. Sabía que moría. Y tenía 20 niveles, tío. Pero vamos a ver. ¿No había comido yo, tío? ¿Dónde, dónde he muerto? ¿No había comido yo, tío? Es mi pregunta. ¿No había comido yo? ¿Dónde han caído los objetos? No, no explotes ahora, tú. ¿Pero dónde han caído mis objetos? Pero es que me voy a cagar en todo lo que hable, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo cojones he muerto, tío? Es que no lo entiendo. Además, tengo un escudo para protegerme. Nada, ahí no me corre ahora. Y yo el enderman. Pero bueno. La puntería de Legolas, chaval. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Muerto, tío? ¿Y mis cosas? Yo, esto es una puta mierda, tío. Una puta mierda. Una puta mierda, tío. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? No lo entiendo. No lo entiendo, tío. ¿Por qué no me he estado curando con el filete? Coño. Si tenía uno de comida solo, lo que me faltaba. O dos de comida. Y el filete cura como cuatro. Y luego cura rápidamente la vida. No lo entiendo, no, no. No lo entiendo. ¿Y dónde están mis cosas que no las veo? Joder. Y mis niveles y todo, tío. ¿Dónde está? Que no... Es que no lo veo. Es que no sé dónde he muerto. En qué parte he muerto. Estaba como huyendo. Ahí hay más mierda. Es que está todo lleno de arbustitos de esto. Y no los veo, tío. ¿Habrá objetos? En alguna zona y no los veo, tío. Me voy a cagar en todo. ¿Sabéis lo que he perdido? Que he perdido un huevo de hierro también. Mírala. Ahí están mis objetos, coño. Lo flipo, tío. Lo flipo no. Lo siguiente. Lo flipo no lo siguiente, tío. Lo flipo no lo siguiente. ¿Dónde está la comida? Es que no lo entiendo, tío. No me entra en la cabeza. Mira lo que cura esto de comida. Luego lo veré el gameplay y diré. Vale, soy gilipollas porque no me fijo en la vida. Que se me había ya consumido no sé qué. Pero vamos. Vaya maldito fail, tío. Vaya maldito fail. Vaya maldito fail. ¿Y la puerta esta? Eh, qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro. Vamos a tirar de momento, yo qué sé. Vamos a tirar de momento esto. Me quedo con los huesos, por supuesto. Y con todo esto. Y me he quedado con siete niveles, tío. Me he quedado con siete niveles. Lamentable no lo siguiente. Lamentable no lo siguiente, tío. Lamentable no lo siguiente. Me cago en todo lo que hable. Me ha parecido súper injusto. O sea, me ha parecido súper injusto, tío. Mira que no muero nunca. Mira que no muero nunca. A no ser que sean fails típicos. Pero, bueno, ha sido fail. Fail ha sido, eh. Fail ha sido. Fail ha sido. Vamos a pillar más comida. Aunque pronto no necesitaré. La oveja negra se queda aquí. ¿Por qué? Porque es negra. A ver. Vamos a hacer alfombras. Que creo que con lana se puede. Y algo es algo. Así que, bien. Y tú estás muy cerca de mi casa. Así que te liquido. Vaya tela, vaya tela. Qué fastidio, tío. Qué fastidio. ¿Cuánto tenía de hierro? Fíjate. 20 de hierro que podría haber perdido. Bueno, 20. 20 bloques. Que sea 20 por 9. Más 11. O sea, flípalo. Flípalo. Vamos a dejar esto ya, anda. Vamos a dejar esto ya. ¿Qué iba a hacer? Yo iba a probar en hacer, tengo 5 de cuero, así que necesitaría matar más vacas, pero claro, de momento no es productivo. Vale, ¿qué más vamos a hacer? Necesito lo de la granja de pollos. Tengo semillas que he pillado un montón mientras estaba llevando a las vacas, así que en cierto sentido guay. Y luego está el tema de la granja de pollos, que no sé muy bien cómo hacerla. Tengo aquí, vaya, de abedul. Y no tengo madera. Ok, madera tengo que tener tela, ¿no? Aquí está. No tengo tampoco algo exagerado. Palos tampoco tengo mucho, ¿no? Palos parece que no tengo muchos. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, aquí tengo un poquito más de madera, así que bien. Y venga, ¿por qué no? Vamos a poner todo esto lleno de palos. Y ya estaría. Vale, ya estaría. Vamos a poner entonces aquí lo de las vallas. Pero no estas puertas, sino... Vamos a poner vallas normales, puertas no. Estas de abedul. Y vamos a pillar un huevo. Un huevo o todas las que pueda. A ver. A ver. ¿Cómo lo hago? Así. Vale, venga. Pues toma, 56 vallas. Para que lo flipes. 56 vallas. Eso sí, sin puerta. ¿Por qué? Porque soy un crack. Porque soy un crack. Y no tengo más de abedul. Bueno, pues las puertas las hacemos diferentes. Y ya está. Tampoco pasa nada, ¿no? Voy a quedarme con un poquito de madera. Con ese poquito. Y todo lo demás lo hago. Vale, ya no puedo hacer más. Voy a tirar esto. Y así pillo un poquito más. Perfecto. Voy a dejar esto por aquí. Voy a pillar esto. Y vamos a hacer, pues, puertas normales. Vamos a hacer... Vamos a hacer dos. Vamos a hacer cuatro. Y ya estaría. Vale, voy a dejar algunas cosas. Algunas porquerías. Por ejemplo, plo, plo, plo. Voy a dejar todo esto. Tierra ya tenemos bastante. Me la voy a quedar. Voy a dejar también la madera de roble. Voy a dejar que... Por cierto, en cuanto a madera. Me voy a hacer unas cuantas mesas. Y luego por aquí voy a dejar porquería. Porquería. Porque esto no. Esto me interesa. Calabaza. De momento habría que plantar cosas. Pero de momento lo voy a dejar. Necesito una asada. Así que vamos a ello ya. Bean y bean. De esta mismo. Total. Tampoco pasa nada. Luego voy a dejar... Esto ya lo he dejado. Vale. Y el hueso. También lo voy a dejar de momento. Vale. Tenemos carbón. Tenemos más cositas. Roca y demás. Que de momento no la necesito. Tenemos pico y tal. Tenemos unas cuantas palas. Y yo creo que más o menos ya está bien. Tenemos que hacernos un arco. Por cierto. Tengo... Había visto antes muchas arañas. Y no tengo tampoco mucho hilo. Así que habrá que matar arañas. Por otra parte tampoco tengo más hacha. Así que habrá que hacerse unas tres hachas más. Ya que tengo esto. Pues vamos ahí a lo loco. Voy a dejar dos. Porque de momento no necesito tantas. Y en cuanto a espacio. Es que siempre tengo mucha basura aquí. Siempre. Siempre. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar cocinando. Ya de paso. Míralo. Míralo. Que bien. Vamos a dejar cocinando esto. Y también. Ya de paso. Más filetes. Estos filetes están muy bien. Y voy a dejar esto. Hola. Ahora sí. Perfectísimo. Esto lo voy a dejar también. Uy. Voy a dejarlo también por ahí. Y tenemos un escudo que no me lo he puesto. Así que. Pa' adentro que va. Lo de los huevos. Me da exactamente igual. Aunque luego conseguiré un poquito más. Y caña de azúcar. De momento. Vamos a dejarla por aquí. En cuanto al trigo. El trigo me lo llevo. Que ya tendrán hambre. Madre mía lo que tardo. Madre mía lo que se tarda. Vale. Esto lo puedo pillar. Aquí puedo. Poner una. No sabía que se. Lol. No sabía que se podía poner una ahí. La verdad. Voy a quitar esto. Y así puedo poner otras cuantas. Y de aquí ya estaría. Tenemos otro lago por ahí. Pero. También tenemos este. Así que de momento. Voy a dejarlo todo por aquí. Vale. Perfecto. Vale. En cuanto a las vacas. Hay que darles de comer. Así que venga. Otra vez a comer. A comer. A comer. A engordar. Venga va. Una por ahí. Otra por ahí. Otra por ahí. Otra por ahí. Y así podemos matarlas. Vamos a necesitar un poquito más de. Un poquito más de. De cultivos. Así que el tema de. De plantar va a ser sobre todo. Muy prioritario hoy. Muy muy prioritario. Aquí tenemos lo de los pollos. Que con semillas como veis. Vale. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Aquí tenemos más pollos. A ver dónde los colocamos. A ver dónde los colocamos. Tengo también muchísimas semillas ya. La verdad que he pillado unas cuantas. Así que. Podemos hacernos un huerto. Bastante bueno. Más semillas que tengo. Porque al final. Al mover los animales. Como no puedes ir muy deprisa. Porque. Si no. Como que se. Se ponen nerviosos. Y se largan. Pues. Hay que moverse más o menos lento. Vale. Aquí tengo esto. Esto. Otro. Y. Vamos a ello. Nada. Esa es rebelde. Mira las otras dos. Qué buenas. No las mato. No las mato. Bueno. Cuando digo dos. Digo una. ¿Dónde estás? Pringada. Vente para acá. Asquerosa. Asquerosa. Pero me acaba de soltar un huevo en mi cara. La verdad. Vale. Perfecto. Ahora. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer esto. Otro por acá. Y. Esto. Otro por acá. Y ahí os quedáis. Estupendo. Ahí os quedáis. De momento. Esto lo voy a poner por aquí. No hay ningún mod. Que pueda saltar. Que yo sepa. Así que. Esto me permite a mí al menos. Que procreen un poquito. Y además me dan experiencia. ¿No? Ahí está. Pues. Guay. Me encantaría matarlas. Por cuero. Pero bueno. Ya lo haremos. De momento. Vamos a centrarnos un poquito. En el. En el huerto. Que vamos a hacer ahí al lado. Es que. Mira que morir. Seré un desgraciado. No. Lo siguiente. Vamos a comer ya de paso. Nos ponemos casi entero. Y. Y bueno. Habrá cosas que ya han terminado. Esto es. Y esto es. Así que guay. Vamos a dividir un poquito el carbón. Vale. Perfecto. Y así tenemos carbón en todos los sitios. En cuanto carbón y demás. Las antorchas creo que serían bastante prioritarias también. De colocar y todo el rollo. Porque si no puede pasar lo que lo que está pasando. Y es. Que salgan dos mil bichos cerca de mi casita. Y eso pues no lo queremos. O incluso dentro. De la granja. Y tampoco lo queremos. Y como tengo muchas antorchas. Pues mira. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Vale. Guay. Por aquí voy a poner lo mismo. Vámonos. Ping pan. Ahí está. Y ya esto al menos tiene un poco de iluminación. Ya viene un zombie asqueroso. Pero bueno. Ahí está. Perfecto. Aquí un poquito más. Aquí otro poquito más. Aquí otro poquito más. Aquí otro poco más. Estupendo. Otro más. Otro más. Y genial. La verdad. Y esto pues va mejor. ¿No? Ahí tenemos una vaca. Que me la voy a cargar. Por mala. No sé si las vacas van reapareciendo en el mundo. No lo sé. La verdad. Voy a dejar eso ahí. Voy a poner otro. Y voy a poner por aquí otro. Aquí no. Ahí. Mejor ahí. Un creeper salvaje por ahí. Bueno. Vamos a dormir. Tenemos arañas. Bueno, bueno, bueno. Ya tenemos unas cuantas criaturas. Eso también está bien. Hay monstruos cerca. Así que no podré dormir. Porque está el maneante este. Desgraciado. ¡Ey! Le he dado una maldita rama, tío. Cuidado. Que se acercan los furiosos estos. Y se pone a llover. Bueno, pues mira. No, hombre. No. ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué os pasa a vosotros? Ya está, ¿no? Ya está bien. Bueno. Al final ganó un poquito de experiencia. Y además voy a ir ahora a saco a por araña. Y luego pues a plantar. La verdad. Así que. El cubo es esto. No lo necesito. Realmente. El hilo tal. Y todo esto sí que lo puedo dejar. Esto también lo voy a dejar de momento. Y creo que tenía. Bueno. Son filetes. Ah. Esta chuleta. Vale. Pues me voy a quedar con la chuleta. Y así la elimino. A ver. Había arañas por ahí. Así que vamos a por ellas. Y a ver si tenemos un poquito de. Suerte. ¿Qué cojones, chaval? Vaya es al taco que ha pegado, ¿no? La muy loca. Venid, venid. Perfecto. Y ya las tenemos. Vale. Pues me han dado un poquito de. De hilo. Cuatro tengo. Así que me puedo hacer un. Arco. Un arco. Y el tema de la mochila. Pues me las quiero hacer ya. Vamos a darle un poquito más de. De comida a las vacas. Que imagino que ya estarán de nuevo hambrientas. Ay, qué susto. Me has pegado, amigo. No. Vale, vale, vale. Va a explotar. Uy, creía que ibas a explotar, crack. Pero me alegro de que no lo hicieras. Vale. Sí, ya tienen hambre. Están loquísimas. Están loquísimas. Y ya no tengo más. Vale. Algo importante también va a ser el tema del trigo. Así que. A hacerlo. Y ya de paso aquí en esta zona. Pues voy a. Voy a quitar algunos árboles que no me gusten. Como este, por ejemplo. Y así, ¿no? Este, por ejemplo, que está en todo el camino. Pues tampoco, ¿no? Tampoco es plan. Porque está ahí tan cercano. Y este es muy chico. Tú eres demasiado chico. Para ser un árbol. En condiciones. Uy, perdona. Vale. Perfecto. Vamos a pillar todo esto. Y genial. Muy bien. Mira, por ahí tenemos un poquito más. Y perfectísimo. Perfectísimo. Joder, me ha asustado el gole. Me ha asustado, me ha asustado. Vale, me habéis dicho que podía tintar las camas y demás. La verdad es que sí. Pero de momento, paso. Esto no sé muy bien lo que es. La verdad, no sé. No sé muy bien lo que es. Pero, lo que sí que veo aquí. Por ejemplo, son cultivos curiosos. Así que este me lo llevo. Esto. Eso que son patatas, ¿no? Imagino. Sí, patatas. Y me dan, me otorga. Ah, no. Simplemente me dice que puedo usar algunos materiales. Vale, ¿qué más? Estos son zanahorias. Y esto me falta también. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Remolacha. Vale. Y ya estaría todo, ¿no? Vale, estupendo. Pues ya estaría todo. Es más, podría yo... No sé si talo esto. Se quita todo, ¿vale? Lo siento, aldeanos. Lo siento. Pero os aguantáis, ¿vale? Era importante saber eso. Porque así, gracias a... Además, no ha quitado todo, ¿eh? No ha quitado todo. Ha quitado unos cuantos, pero no todos. Bueno, eso es importante porque, por ejemplo, si hago una casa de madera, pues eso no podría hacerlo. O sea, no podría luego hacerla de este material porque el hacha lo quitaría completamente. Y si lo hago, pues tener cuidado de no utilizar el hacha. Así que, bueno, de momento vamos bien. He pillado aquí bastantes... Voy a pillar un poco más. Y otro poco más. La verdad que, ojo, cuidado, ¿eh? Que no tenemos tanto trigo. Pero bueno, no sé si hay un poquito más por ahí. Estaría bien que hubiera un poco más, pero no veo, ¿eh? A ver, siempre podemos robarle trigo, pero... Tampoco quiero hacer eso. Oye, señor. Veinte, veinte de trigo, tío. Es que tenemos que comerciar. Y veintiséis patatas. Lo de las patatas creo que están muy bien porque yo nunca las voy a hacer. Y es más, ya tengo patatas. Bueno, sí, pero las tengo que... Las tengo que cultivar. Eso sí que sí. Mira, aquí tenemos a un pollito más. Y a ver si con los huevos que me da puedo sacar alguno más. Allí veo un poquito más de pollos, pero es que también es un poco coñazo el sac. O sea, el llevarlos de un sitio a otro, ¿a que sí, gente? Un poco coñazo, la verdad. Un poco aburrido. Venga, vamos, vamos. También con esas patitas, ¿cómo va a andar rápido, no? Con esas patitas, ¿cómo va a andar rápido? Venga, venid todos. Pin, pin, pin y pin. Al menos son pares, así que guay. Ahí está, consigo la experiencia y vamos a dar... ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está esto? Vamos a dar un poquito más de comida que sé que faltan por aquí. Venga, a tope, vamos a tope con todos. Ya estaría, ¿no? Vale, pues suficiente. Dan experiencia, pero bueno, que paso también de la experiencia ahora mismo. Vale, vamos a pasar directamente a lo de los cultivos, que ya queda poco tiempo de capítulo. Pero bueno, hemos hecho unas cuantas cosas, como por ejemplo morir. Eso es fantástico, fantástico, la verdad. Luego, en el próximo capítulo ordenaré los cofres, pero, o sea, para el próximo capítulo tendré ordenados los cofres, ¿vale? Más bien. Tenemos un montonazo de cosas, pero voy a dejar, por ejemplo... Ay, debería haber matado algunas vacas. Puede ser. Bueno, luego las mato, ¿vale? Luego vuelvo y las mato. ¿Qué podemos dejar aquí que a mí no me convenza? Por ejemplo, pues el hueso este lo podemos dejar. De momento voy a dejar los palos. La tierra también la voy a dejar. La tierra podría ser interesante, así que me voy a quedar con un poco. El agua va a ser también prioritaria. Luego el ojo de araña me da igual. Las semillas de remolacha. Pues mira, ya tenemos semillas, así que eso lo puedo dejar también. Esto me lo voy a quedar. Las flechas las voy a dejar de momento. El hilo va a ser interesante. Y el tema del tronco, pues me lo voy a llevar ya. Aquí está. Ya decía yo que tenía más tronco. Vale, pues voy a hacer más palos. Ahí está. A tope con los palos. Y vamos a hacer un arco. Ahí lo tenemos. Este arco va a ser muy clave. Pero claro, tenemos y deberíamos necesitar el arco. Lo voy a poner por aquí. ¿Dónde estás? Ahí. Perfecto. Y luego por aquí voy a dejar, pues el hilo que me ha sobrado. Un hilo, gente. Un hilo. Muy poquito. Voy a dejar también los palos, la madera. Y ya estaría, ¿no? Porque aquí tengo un poquito más de madera de abedul. Que, bueno, podemos aguantar con ello. El tema del huevo lo voy a dejar y la pólvora también. Y ahora yo tengo un poquito más de sitio en el inventario. Así que bien. Vamos a ponernos con los cultivos. Yo creo que esta zona es bastante amplia. Y si no me equivoco, vamos a poner, por ejemplo, a ver, lo primero va a ser poner el agua. Vamos a poner el agua aquí. Uno por ahí. Voy a quitar esto. Aunque las semillas las voy a necesitar. ¿Y dónde está el otro cubo? Aquí está. Vale. Y ya tenemos agua infinita. Esto ahora ya lo sabe todo el mundo, pero en su día no lo salía nadie. Y esto pues me lo inventé yo. Pero bueno, o lo descubrí yo muchísimo antes que casi nadie, vamos. El caso es que una de las cosas que yo no sabía y que tampoco me gustaban mucho era que podías poner uno de agua por aquí, por ejemplo. Y entonces esto, a ver, voy a quitar esto y me voy a quedar con la tierra. Entonces esto voy a quitar también ya de paso. Esto lo puedo quitar realmente, ¿no? Yo creo que sí. ¿Dónde estás? Aquí estás. Por cierto, el hacha es siempre importante tener la mano. Pero bueno. Si vienes a mí con esa cara, pues yo te mato. Vale. Y ahora ya podemos cultivar y esto se supone que pilla el agua en línea. No sé cuánto era. Un, dos, tres, cuatro. No sé cuántas casillas son, la verdad. No tengo ni idea de cuántas. Pero de momento voy a poner cuatro por un lado y otras cuatro. Vale. Habría tres, cuatro, venga. Tres. Y ya estaría. Y se supone... Que todo esto estaría fértil o que este agua podría regar, por así decirlo, y mantener fértil toda esta tierra. Así que, bueno, lo comprobaremos. Un, dos, un, dos. Así que venga, vámonos. También es verdad que hacerse una azada de hierro o de diamante es que no se consigue nada, ¿no? Porque no lo hacen más rápido. O sí. Yo no recuerdo que sea más rápido. Vale. Y ahora esto, para que quede un poquito mejor, puedo ponerlo así. Y ya estaría. Muy bien. Vale. De momento va a ser unos cultivos un poco mierdas. Es más, van a ser todos cultivos... De trigo, creo yo. Bueno, y de patatas también, por un lado y por otro, ¿no? Aunque no, sobre todo de trigo creo que es lo más interesante, al fin y al cabo. A ver, yo no tengo el salto automático, ¿no? O sí. No. Vale. Que no lo recuerdo. Habérmelo activado, la verdad. Uh. Vale. Pues mira, la mitad. Bueno, más de la mitad de esto. Y lo demás, pues, de momento, patatitas. Patatitas por ahí. Patatitas por acá. Vamos a ver qué se hace más rápido también. Y luego teníamos el tema de la zanahoria, que se plantaba sin más, ¿no? Pues por aquí la zanahoria. Perfecto. Creepers, ¿dónde andáis? Pero que en ningún lado. Y luego por aquí tenemos semilla de remolacha. Que de momento vamos a ponerla aquí. Y así estaría un poco simétrico todo. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Vale. Pues más o menos yo creo que está bien. Luego, el tema de las antorchas. Se supone que con iluminación los cultivos crecen más rápido. Se supone. Así que, bueno. Yo no sé. Yo lo pongo y ya estaría. Y eso por ahí. Y este bloque así un poco, no sé. Ya lo quitaré. Ya lo quitaré o algo. Muy bien. Pues yo creo que en este capítulo hemos avanzado bastante. Hemos hecho lo dicho. O sea, morir. Tenemos un enderman que podríamos matarlo. Es que vamos a necesitar enderman luego, ¿no? Y esqueletos también. Pero bueno. Vamos a dormir. Porque si no se acumulan muchos enemigos. Y yo me echo ante el valiente. Pero no sé. Como hace tanto que no juego. Pues no estoy tan acostumbrado a fijarme en la vida. Y todo el rollo. Va a venir, ¿no? Va a venir. Vamos a por agua. El enderman ese de los cojones se ha alargado, ¿no? Verá el susto que me va a meter. Mira, mira. Se está acercando, creo. Es que no sé si ha detectado el alcance de la vista. Pero claro, es que de día. Y las arañas no han aparecido, tío. Qué coraje. Qué coraje. Bueno, vamos a dar un poquito más de comida. Al fin y al cabo. Lo siento. Pero necesito un poquito de flechas. Que por cierto ya puedo hacer. Me había parecido haber visto una vaca por aquí. Ahí está. Así que. Matar el pollo también. Y a la pobre vaquita también. Vale. Me ha dado un poquito de cuero. ¿Cuánto me ha dado? Seis. Tengo seis. ¿Cuánto necesito? Pues la verdad que no me acuerdo. Voy a entrar en la casa. Y a ver cuánto necesito de cuero. Y esto, fijaos que esto ya ha crecido. Madre mía. Que esto ya ha crecido. Vale. Creo que no había crecido. Muy bien, crack. Muy bien. No había terminado de completarse. Me cago en panini. Bueno. A ver. Teníamos el tema este. A ver si yo quito. Uy. Si yo. Alfombras. Vamos a hacer alfombras. Tres. Vale. Me viene bien tres. Ya está. Hecho. ¿Qué más? Pues quiero quitar el libro. Y quiero buscar aquí. De momento quiero buscar esto. Vale. ¿Y esto para qué servía? No puedo ver. Ajá. Esto era. Necesito ocho de cuero. Ocho. Y tengo seis. Me lo voy a poner aquí. Y así lo veo mejor. Vamos a dar otra vez de comer a las vacas. Y las liquido. Bueno. Igual no a todas. Tampoco es plan. Y el tema de las alfombras. Pues también las puedo colocar ya. Y ya de paso. De comer a los pollos. Yo creo que podría estar bien. ¿No? Y así puedo quitar la mesa esa de crafteo. Bueno. A ver. No. No. No os agobiéis. ¿Eh? Madre mía. Las vacas. Vamos a meternos dentro. Las ovejas también. A lo mejor se lían entre sí. Yo qué sé. A ver. Ya estaría. Me asustan las vacas cuando comen el césped. La hierba. Porque. Hacen un ruido. Y como que me parece. Momentáneamente. Como que me parece que es un creeper. No sé si me entendéis. Pero. Uf. Me cago en las. ¿Por qué no puedo ponerla aquí así? ¿Sí? Ahora. Coli. No sé por qué no podía. Vale. Guay. 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 Esto ya lo puedo quitar. O al menos. Colocar en otro sitio. Que me convenza más. Pero de momento. Lo que yo quiero hacer es. Matarlas. Vale. Me ha dado. Vale. Vale. Ya está. Vámonos. Suficiente. Suficiente. Lo que yo buscaba. Luego. El tema aquí de la alfombrilla. Voy a poner otra. Por. ¿Por qué no se pone ahora? Porque a lo mejor estoy yo un poco en medio. ¿No? Ah. Que he gastado todo esto. Ostras. Bueno. Pues. Mira. Ya he encontrado dos. Tres. A ver si encuentro una más. Por fa. Please. Vale. Bien. Cuatro. Me. Me convence. A ver. Uno y dos. Tres. Y cuatro. Genial. Vamos a pillar los huevos. Eh. Bien. Mira. ¿Han salido dos? ¿En uno? ¿Han salido dos en uno? Madre mía. Lo flipo. ¿No? De tres huevos. Me han salido en uno, dos. Lo flipo. Eso es bastante suerte. Creo que eso es bastante suerte. Aquí tengo un poquito más y tengo más semillas. A ver. Muy bien, Pablo. Muy bien. Mira, tengo un poquito más de caña de azúcar que también podríamos ponerlo en algún sitio. Pero bueno, la caña de azúcar yo creo que nos va a sobrar al fin y al cabo. Tampoco va a ser tan necesaria. Aquí tengo más. No. Pero bueno, yo creo que bastante bien. Aquí tengo un poquito más de trigo que lo voy a pillar todo. Vamos a poner el trigo ya aquí. De momento lo voy a poner ahí. Todo lo de la comida en un maldito cofre. Que por cierto... ¡Ulala! Esto va a ser súper interesante. Pero también a la vez me da un poco de miedo. Ya sabéis que en máxima dificultad... Tenemos ahí un agujero tremendo. Ah, el escudo es como que tarda un poquito, ¿no? Vale, imagino que tendré la marca esa de... O todavía no. La verdad que esto no sé cómo va muy bien. Lo siento, pero voy a necesitar muchas flechas después de todo esto. ¿Cómo está el escudo? Uf, está casi por la mitad, ¿eh? Noto en Minecraft como que no va muy bien. Pero la pantalla me indica lo contrario. También te digo. Uf, esto hay que verlo, ¿eh? Está a la izquierda de mi casa. Vale, vale, vale. Y tenemos esto. Muy bien. A ver, ahí está. Pues me falta una. Vale, no sé si tengo la maldición esa extraña. No tengo ni idea si tengo maldición o no. ¡Amigo! Qué guapo, ¿no? Con la brisa. Pues se mueve un poquito, ¿no? Bueno, con la brisa, entre comillas. Vale, ¿qué más podemos hacer? Vale, quería hacer el tema de las mochilas. Así que vamos a ver si lo podemos lograr con esto de aquí. Abag of Bonemail. O sea, es como una mochila de huesos. Vamos a hacerla. Creo que ha sido un error. También te digo. Pero... A ver cómo funciona. No sé lo que es. Lo descubriré en el próximo capítulo, pero... ¡Lol! Vale, 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 vale. Ojo por qué. Pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entre comillas. Está bien. Hombre, esto se ha quedado muy bonito, ¿no? A ver, entre comillas, esto está bien porque así podemos pillar todo esto de forma rápida. Hacemos así y fíjate, ¿no? Crece más o menos rápido. Bin, 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 bin. Y ya estaría. Problema, que esto tendrá sus usos y se gasta. Pregunta. Vale más la pena esto, ¿no? Que gastarse huesos porque al fin y al cabo, ¿esto cuánto me ha costado? Tres huesos. Esto me ha costado tres huesos. Crearme la mochila. O crearme una parte de la mochila. Y luego me ha costado ocho de cuero. ¿Y cuántos usos tenemos? Pues yo creo que bastantes, ¿no? Yo creo que bastante. Mira, este ya está. Es que aún así cuesta tela, ¿eh? Aún así tarda esto telita, la verdad. Telita. Me voy a quitar esto y voy a pillar este y este. Y así, bueno, algo es algo. Me da semillas por separado. Ah, mira, pues eso está muy bien. Eso está muy bien. Y ya lo tendríamos ahí. Vale, pues vamos a esperar. Mira, estas zanahorias ya están, ¿no? Guay. Además se van plantando. Ahí. Eh, pero si acabo de plantar. Me cago en todo, que no estaban terminadas. En serio, yo tengo que saber cuándo están terminadas, ¿eh? No soy productivo. Bueno, la mina esa es muy interesante y la veremos en el próximo capítulo. Eso sin duda. Porque además necesito ir a por diamante. Y a ver, han venido la banda esta de forasteros. O como se llame. Y ojo, cuidado, porque pueden atacar al pueblo en cualquier momento. Y con esto que tengo, creo que no estoy preparado para nada. Porque si no me equivoco, viene hasta un toro. Y vienen los notajes esos con el hacha que te hacen un criticato. O sea, te meten un crítico que flipas. Por lo demás, yo creo que está bastante bien. Voy a dejar aquí un poquito más de comida. Voy a tirar ya de paso los huesos. Y voy a terminar con el tema. ¿Dónde está por aquí? Ah, bueno, sí, lo había dejado aquí en esta parte. Yo no me acordaba. Voy a seguir con el tema de la comida. Y lo vamos a dejar aquí. Yo creo que está bien. Os voy a comentar un poquito los mods que tengo. Y vamos a ello. Se me ha olvidado otra vez el tema de la... Es que están todo el rato en vientos, ¿eh? Están todo el rato hambrientos. Y hambrientas. Vale, perfecto, hecho. Y luego por aquí no tengo. Claro que no tienes, claro que no tienes. Pero bueno, hay unos cuantos huevos. Que sí que puedo poner por aquí. Tirar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bien. A la novena. Y estupendo, increíble. Antes tuve tela de suerte. O sea, de tres huevos. En dos no me salieron nada. Y en uno me salió doble, tío. Para fliparlo. Pero bueno, poco a poco creo que va bastante bien. Así que lo vamos a dejar justo por aquí. Quizás vaya... Bueno, no. A ver si me da tiempo y mato algunos... Algunos monstruillos. Yo creo que podría estar bien. Y en el próximo capítulo lo que veremos será eso. Bajada a la mina con este nuevo casco. Que nos alumbrará. Con lo cual no creo que necesitemos muchas antorchas. Que por cierto, no sé dónde las he puesto. Vale, ya las he visto. Pero bueno, ya ordenaré los cofres fuera de cámaras. Así que en el próximo capítulo tendremos los cofres ordenados. Bien ordenados. Tendremos... Sí, sí, sí. Esto creo que ilumina. Creo. Sí, creo que ilumina un poco. Pero bueno. Ya lo descubriremos. Me interesa eso. Matar un poquito de arañas. Tendremos que hacernos otro escudo. Así que me lo apuntaré para que no se me olvide. Y bueno, tenemos caballos que no sé si podré montarlos. Ya me diréis en los comentarios. Y creo que está bien. Tenemos esqueletillos. Mira, aquí tenemos a otro. Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. No me dejas el arco aquí, no. Y el otro tampoco ha dejado el arco. Pero bueno, ha dejado flechas. Como veis, un poquito de estrategia para no morir. Porque a lo mejor, yo qué sé, los arcos estaban... No sé, a lo mejor tenían un poquito más daño de lo normal. O algo. Ahí tenemos otro... Otros cuantos arqueros. Tenemos, de hecho, bastantes. Y tenemos... Ahí, creía que era una araña, tío. No lo había visto completo. Mira, tenemos aquí la reunión de los arquerines, ¿eh? Ahí está. Vale, voy a alargarme un poquitín. Que me entra miedo. Es que necesito un arco ya, ¿eh? Necesito un arco ya. Necesito un maldito arco, pero ya. Vale, uno más y muere. No. Venga, a cagar, hombre. A cagar. Vale, perfecto. Y... Perfecto. ¡Uf! Vale, los arqueros... Ese ha sobrevivido, pero tiene que estar chungo. Pues lo que os decía, que tenía que estar chungo. Ahora, ahora, dispara, dispara, crack. Vale, y me da... Vale, perfecto. Madre mía, se ha cargado el final al... Venga, tomar por cul. Eh, ¿cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Ah, que hay otro. Que hay otro gracioso. Bueno. ¿Me lo ha parado el casco? ¿Cómo ha sido eso? Eh, ¿y este? Madre mía. Este estaba... Con más vida de lo normal, ¿no? ¿Vas a comer un poco? A ver, ¿me he dejado más flechas por ahí? No, ¿no? Madre mía, todas las flechas. Estarían bien que las flechas que se cayeran... Se pudieran recoger. Pero igual... Eso está un poco OP. No sé yo. Muy bien. Pues... Más zombies por ahí. Más arañas. No sé si matar a las arañas. He visto... ¿Me ha parecido ver a un creeper? No, ¿no? Eran los zombies estos. Perfecto. Vale, vamos a comer un poquito. Y perfecto. Bueno, ¿tú qué? ¿El cani del barrio? ¿Qué pasa? Toma, en la cabeza te da a ti exactamente igual. Vale, tenemos una pechera de oro. Pero tú me dirás... Ese se pone muy nervioso, ¿eh? Nervioso me voy a poner yo. Aquí en el agua. Vale, vale. Ojo, cuidado que igual muero, ¿eh? Me cago en todo lo que hable. Me cago en todo lo que hable. Atrás, puto. Ahí está. Vale, bien, bien, bien. Pues otro enderman. Lo del agua es de cobardicas, pero... Nivel 17 ya. Así que solo digo eso. Creepers, no vengáis. Ya me voy yo a la camita. Por cierto, llegamos a la hora. Así que... Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.